Música Piérdete, que tengo trabajo. ¿Eres Stroud? Pareces distinto en persona. Nuestros relaciones públicas insisten en hacer algunos retoques en las fotos oficiales. Es vergonzoso, la verdad. Tu guardaespaldas va a quedarse de pie o se va a sentar. Me estoy poniendo nervioso. ¡Qué amable! No parece que estemos en el planeta que estamos. Entiendo que el objeto en cuestión está en ese maletín. Sí, eso es. ¡Qué sorpresa! Es algo único, y sé que lo quieres. Tengo la cantidad que acordamos. Ah, ah. Ha habido cambios. Quiero el doble. ¿Y cómo me las arreglo yo? No lo sé, pero aquí tu guardaespaldas tiene equipo del bueno. ¿Por qué no se añade al trato? ¿En serio? ¿Y cómo lo sabéis? ¿Quién me ha delatado? ¿Acaso importa? Sabemos que estás en un brete y seguimos dispuestos a comprar por el precio acordado. Hay gente que viene a por mí. No me vale con lo que acordamos. Necesito más para poder desaparecer. Ese no es problema nuestro. Hemos venido preparados para cierto precio. Y ahora tú quieres otro. ¿Me estás diciendo que Walter Stroud no tiene ese dinero? Pero... me largo de este sitio ahora mismo. ¿Cómo? ¡Seguridad! Como puedes ver, tenemos el control de la situación. Aprovecha nuestra generosidad. Coge el dinero. Muy bien. Vale. Es todo vuestro. Espero no tener que volver a veros en la vida. Lo tenemos. Ha salido todo perfecto. Bien hecho. Hemos aplicado tácticas de alta presión, pero hemos logrado lo que queríamos. ¿Hora de irse a casa? ¿Te parece? ¿Nos vamos a casa? Eres un orgullo para Constelación. ¡Alto! ¡No os mováis! ¡Estáis en posesión de un bien de Slayton Aeroespacial! ¡Ah! Slayton debía de ser el propietario original. No hay por qué hacer esto. Todo está permitido en Neon. ¿Verdad que sí? ¡Entregad el objeto del señor Slayton! ¡Ya! ¿Hay algún problema? Sí. Este malhechor armado estaba intentando robarnos las pertenencias. Le voy a pedir que sea parte de nuestros VIPs. ¡Ahora mismo! Está bien. Pero no podrás quedarte en Astral Lounge eternamente, Stroud. Nicholas Slayton ya te tiene fichado. He enviado hombres armados al Astral Lounge. Slayton va en serio con lo de conseguir el artefacto. Será mejor que salgamos del planeta. Y rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo ha salido mal, ¿verdad? Slayton ha puesto precio a vuestras cabezas, ha untado a las personas adecuadas e incautado vuestra nave en el espacio puerto. Nos hemos quedado sin salida. De la misma forma que todo funciona en neón, con dinero. Aquí nada es secreto. Es el CEO de Slayton Aeroespacial. Son fabricantes de sistemas. Motores, propulsores... Estoy de acuerdo. Hay que hablar con él en persona. Slayton Aeroespacial tiene oficinas aquí, en la Torre de Comercio. Si Nicholas está moviendo esto deprisa, debe estar allí o cerca. Vayamos a la recepción, ¿te parece? Veamos si podemos concertar una cita. No hay que hablar con él. No hay que hablar con él. No vayas armando jaleo. No vayas armando jaleo. No vayas armando jaleo. Bienvenidos a Slayton Aeroespacial. ¿En qué puedo ayudarles? Me temo que el señor Slayton es un hombre muy ocupado. Sí que parece haber un hueco en su agenda. No esperábamos que un bip se pasara hoy por aquí. Déjeme hacer unas comprobaciones. Creo que podemos hacer una excepción en su caso. El señor Slayton les atenderá. Usen el ascensor. ¿Quieres concertar una reunión? Yo llevo esperando todo el día. Es de chiste. Espera. Claramente. Esta no es la planta ejecutiva. Nos ha descubierto. Walter. Coges lo que es mío y luego irrumpes en mi despacho. Una jugada audaz, pero fácil de contrarrestar. Estamos atrapados. Hola, Walter. Cariño. ¿Estás ahí? ¿Isa? Me ha llevado tiempo, pero he conseguido sobornar a uno de los asesores de seguridad Slayton. Me han dado acceso. Muy bien. Tenemos forma de salir. Cuando se abran las puertas, sigue sus instrucciones. ¿Vale? De momento, Slayton recodificará a sus equipos de seguridad cuando se entere de que ya no estamos a su merced. No tenemos mucho tiempo. Soy consciente de la ironía que supone que siga diciendo, será fácil, pero... será fácil. Las puertas se abrirán en 3, 2, 1... Los guardias y empleados de Slayton están por todas partes y con cuidado. Usad el sistema de ventilación para moveros sin que os detecten. Hay una entrada a la derecha del ascensor en el que habéis llegado. El equipo de seguridad está en alerta máxima. La pareja tiene que intentar asegurarse sin que os vean. Hay una instancia para salir. ¿Me oigo? ¡Nada! ¡No veo! ¡No! ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Pagarás por eso ¡No puedo hacerlo! ¡No puedes mover mi brazo! ¡Me largo de aquí! ¡Ah! 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 Voy a encontrarte ¡El objetivo es mío! ¡Ah! 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 No tengo tiempo ni ganas de seguirte la pista. Os encontráis justo detrás de los ascensores ejecutivos. Llamaré a uno en el extremo para que podáis pasar por encima. ¿Sabéis? Son momentos como este los que hacen de neón el mejor lugar para hacer negocios. Robáis lo que es mío, os atrapo en la ciudad. Os coláis en mi despacho, os encierro. ¿Dónde más se puede batallar con astucia, con apuestas de alto riesgo, si no aquí? ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso tú no? En el fondo de la mente, a través de la visión en túnel de la adrenalina, hay una parte de ti que adora esto. Nos pasa a todos. Tenéis lo que es mío. Yo, indirectamente, tengo lo que es vuestro. Pero, estamos en tablas. Aunque yo cuento con algunas armas más de mi lado. He de admitir que contar con la presencia de uno de los socios de Stroud Eklund es una gran oportunidad. ¿Cómo van tus trimestrales, Nicolás? Tal vez podamos añadir Slayton Aeroespacial a nuestra cadena de suministro, siempre que olvidemos esta desavenencia. Sí, creo que ese sería un intercambio de lo más beneficioso. Pero queda el pequeño detalle de pagar por la humillación. El señor Masgrohe, mi antiguo empleado y el ladrón responsable de nuestro afortunado encuentro, resultó capturado antes de vuestra llegada. Que decidierais su pena vosotros mismos sería una forma ideal de cimentar nuestra nueva colaboración. Lo dejo a vuestro juicio. Habéis demostrado ser más que capaces de resistiros a cualquier vía de acción que haya intentado imponeros. Mi personal de seguridad ha traído a Masgrohe a mi despacho. Seguro que volver a veros será una hermosa conclusión a vuestro anterior trato. ... la oportunidad de salvarle la vida a un hombre. Sé que probablemente él no haría lo mismo por nosotros, pero eso no debería importar. ¡Ah, no! ¡Tú! Slayton tiene un sentido del humor muy retorcido. Slayton se lo ha quedado todo. Lo habrá metido en una de sus cuentas seguras. Arreglaré cuentas con él más tarde. Con arbitraje, abogados y todas esas tonterías. Llevaba ya diez años trabajando en ingeniería aeroespacial. Y van y me echan. Vaya que si iba a robar ese chisme. Te dicen que si tienes talento y te esfuerzas puedes llegar lejos. Pero la verdad es que todo va de quién consigue robar más e irse de rositas. Por favor, solo intentaba vender un producto, ¿vale? ¿No estamos todos aquí por eso? Sé indulgente. Nos hemos aprovechado de su iniciativa a fin de cuentas, aunque hayamos acabado trabajando con el hombre al que robó. Eh, gracias. Un excepcional muestro de compasión para esta ciudad. Muy bien. Lo arreglaré con las autoridades. Podéis iros. Hora de irse. Seguiremos hablando en la nave. Gracias.